La Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Buenos Aires llevó a cabo la campaña de canje de vidrio, donde por cada 5 kilos le daban a las personas un vaso. En la primera actividad organizada en el Distrito Primero, en 5 horas se lograron recolectar 5,567 kilos. También hicieron una actividad similar en el Distrito de Colinas, donde recogieron 4,821 kilos. Indican que Colinas aprende y recibe educación ambiental mediante la gestión comunitaria, una educación que va más allá de las charlas. En la Oficina de Gestión Ambiental agradecen a todas aquellas personas que por Buenos Aires hacen el esfuerzo de separar y entregar sus residuos.